Saludos mis queridos amigos, los que me escuchan, familiares, amigos, todos los que siguen a la persona de Cruz Manuel Hernández, importante. Estoy dirigiéndome a ustedes, pues ya les quiero informar que como les había dicho en el mensaje anterior, mi procedimiento consta de dos fases, ya la primera fase fue culminada con muchísimo éxito, pero tengo que ser sincero y como les dije yo voy a una segunda fase y esa segunda fase es para mí más importante aún, pues estaré más de cuatro o cinco meses en un lugar donde no tendré celular, no tendré acceso a ustedes, pero es necesario para mí fortalecerme, como les dije espiritual, física y mentalmente y en esta fase, esta segunda fase sé que voy a encontrar lo que estoy buscando. Nuevamente les doy las gracias a todas las personas que a través de mi mensaje han tomado la sabia decisión de abrir su boca, de cortar el silencio y buscar ayuda. hermanas y hermanos, yo comprendí dentro de mi primera fase, como ustedes saben, en el hospital capetrano, comprendí que pedir ayuda cuando tú la necesitas es de humanos, es de valientes y no pierdes nada con hacerlo, por el contrario, estás ganando vida, así que te exhorto, que si tú te sientes agobiado y sientes que te pueden juzgar, que por tú pedir ayuda te van a juzgar o te van a tildar de lo que no eres, porque ni eres loco, ni eres una persona extraña, simplemente estás luchando con una condición, como las muchas condiciones que tenemos bajo la palabra enfermedad. Así que no te sientas mal, abre tu boca, grita, que yo sé que si te atreves a gritar, necesito ayuda, va a haber muchas manos que te van a levantar y te van a llevar al lugar indicado. Yo le doy las gracias a ustedes por su comprensión, los que entienden, los que son empáticos. Yo no estoy buscando perdón, yo no quiero perdón a través de este mensaje, yo lo que quiero es comprensión, empatía, eso es lo que quiero de ti. Nuevamente te doy las gracias por tantas muestras de cariño, por tantas oraciones, tantos grupos que se han unido desde las iglesias, cada uno desde su hogar, para que este ser humano esté bien. Así que muchas gracias a todos y felicidades a los que se van a levantar y van a decir, por favor, necesito ayuda, llévame a buscarla. Que Dios me los bendiga mucho y pronto estaremos celebrando, celebrando como tiene que ser, con salud, con los cinco sentidos en su sitio y con más ganas de cantar y bailar. Que Dios bendiga mi país, que Dios bendiga las Islas Canarias de Europa, España, Estados Unidos, Centro Suramérica. Muchísimas gracias también a la República Dominicana, les quiero tanto. Y saben qué, Dios siempre está conmigo. Un fuerte abrazo, les amo. Nos veremos en unos meses.